Y es un disco muy para puesta en escena, ya lo verán, vamos a tocar hoy varios temas del disco y bueno, ojalá que lo gocen mucho los paraguayos. Para mañana otros edecitos también que van a irle. ¿Algo que se pueda adelantar? Vayan al concierto. Gracias. Gracias por venir. Gracias por todo. Gracias. Gracias.